Ey, 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 Roshan Ey, 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 ey Aquella noche que volviste, llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño, hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable, como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado, te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y yo sea malo You can't lie like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doing tonight As long as you keep coming and I'm fucking you right No mind me, amor Another chance for me to be you with your And I know that it's me We're not in it, you put me high five Cause you never promised tomorrow You give me your love but it's borrowed Lay you down, never get out of the grass Only wanna get to it like that How you comin' and goin' is high, yo You rub on my body, but I know Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Están cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te pulsté de ra y ahora dónde ponerte decido yo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!